¿Qué es Stephen? ¿El que cree que está al mando? Te toca los huevos como si esto fuera la aviación. Eres irlandés, ¿no? De Tailing, condado de Caban. Bien, condado de Caban. Si la cantas, el trabajo es tuyo. Arriba y abajo, wombelamos libres los wombels de Wimbledon. Somos muy sensibles. Los wombels de Wimbledon somos muy sensibles. Bien, ya la tienes. Ahora el baile. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Bien, salto uno, salto dos, salto uno, dos, tres. Cadera, 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 palmada, palmada, palmada. ¿Vale? Venga, salta. Bueno, salto uno, salto dos, salto uno, dos, tres. Cadera, 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 palmada, 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 palmada. Bien, listo. Vale, salto uno, salto dos, pero salta bien, joder. Salto. Uno, dos, tres, salto uno, salto dos, salto uno, dos, tres. Cadera, 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 palmada, 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 palmada. Con el ala, con el ala. ¡Convénceme! Enséñele, Bulgaria. Bueno, ya está. Ocúpate del croquet. ¿Caneche? Yo me largo. A la mañana, aquí a las nueve. ¡Vuemos! Bueno, señoras y señores, que este año aspiran a un gran premio de Eurovisión. Nuevamente, ante ustedes, la presentadora, Kathy Boyle. Dice que llega el momento en que los jurados de los 17 países, compuesto cada uno de ellos por 10 personas, ha de manifestar, como ya los espectadores estarán haciéndolo en sus casas, apostando por cuál ganará. Mientras los distintos jurados efectúan sus recuentos parciales, se nos va a invitar durante unos minutos a conocer a The Wombel, unos populares personajes de ficción, muy conocidos por los niños ingleses. The Wombel lanzan mensajes diariamente a la grey infantil británica a través de la radio y la televisión del país, enseñando educación cívica como es la de no arrojar papeles al suelo. Las imágenes con The Wombel serán acompañadas por la orquesta del festival bajo la dirección de Ronnie Harresthal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!